Bueno, ahora llega el que no encontraba la cejilla, ¿no? Ahora vamos a tocar un tema para los que estamos aquí, ¿no? Para Roberto. Un gran bebé, ha influido en todos nosotros, voy a decir unas palabrillas así, lideritas, ¿no? Pero bueno, cada uno lo que le toca. Nosotros hemos criado, mi generación se ha criado con él, con su música. O sea, la alegría, la pena, no acompañar los viajes y en esas cosas, ¿no? Y yo creo que él trajo otra música aquí, a Málaga, que aunque no esté, ¿cómo se dice? Que aunque no tenga todo el apoyo que necesita, Málaga es cuna de grandes artistas, ¿eh? Entonces, con un humilde respeto, ¿no? Entonces, nosotros le hicimos, en toda la humildad del mundo, un temita a Roberto, que es este. Yo pedí una mía de silencio por el problema de sonido y toda la movida. Muchas gracias al técnico, por supuesto, súper chico. Va por ti, cabeza. Hoy seguro que está contento. Y hace tiempo que marcho, Roberto y su tabletón, Ligerito de equipaje, y un ruido se escuchó, como humo de cigarrón, fue derechito al cielo. Y la feria, ya no es lo mismo, falta su humo, desgarrada de tanto cantarle al sol. Y aunque haya una calle tabletón, desde el cielo, cantaría de emoción. ¡Vamos! 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 Un vampiro me mordió y un tal cuacón me sacó rey Seja mi tiro que guardé, con si venía a la calle La parte chica me enseñó, el doble cero me enamoró Con el coño te tabalgué, con un loco al atardecer Un vampiro me mordió y un tal cuacón me sacó rey Seja mi tiro que guardé, con si venía a la calle La parte chica me enseñó, el doble cero me enamoró Con el coño te tabalgué, con un loco al atardecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!